Seguridad que habían estado, pasan a mierda la velocidad como hay gente trabajando allá en ello, por eso lo revisamos, si se fue un exceso, sin duda fue un exceso, y ya se quitaron, pero también se anunció que se va a cerrar por la noche, hemos tenido que de 8 de la mañana a 5 de la mañana, el paso del centro, signos laterales, para que se pueda trabajar en el esquema de articulados de los fuentes. Entonces, todas cosas, pedimos a la comunidad que este elemento de cauciones, que se maneje y que cumpla con todos los señalamientos para que cambien la velocidad, y que nos ayude a tener un exceso, muy rápidamente, vamos muy avanzados.